...de universitario apareció a mano de cabeza por el segundo palo, universitario empata el partido a los 39 minutos de este, el primer tiempo es el Luis 1, universitario 1, el cuarto mar que arriba. Mientras todo universitario se lleve al tanto del empate, el otro lado sigue peleándose con el juez por la tarjeta amarilla. Esta vez nada pudo hacer el arqueo Adrián Martínez en este primer cabezazo no tiene responsabilidad. En el segundo tampoco el activo Alba que ojos bien abiertos le da el frentazo ubicando la pelota en el sector que él elige lejos del alcance de Martínez y evitando incluso el intento de cierre por parte del patillo que está ubicado allí cerca de la línea.